Pero gracias chicos, de verdad, y el apoyo hoy día ha sido incondicional, o sea, creo que casi hemos llegado a los 10.000 viewers, casi creo que, no me han fijado, no estoy todo el tiempo pendiente de los viewers, ya me contarán luego, pero el apoyo que ustedes me dan como comunidad, cada vez que me invitan a un torneo, a un coso así, bueno, recién esta es mi segunda oportunidad en una cosa así con streamers grandes. Entonces, la primera fue el Twitch Rivals, que Greg Cox también me invitó, muchísimas gracias Greg Cox, y luego me volvió a invitar a Greg Cox, me volvió a considerar para su torneito de Fall Guys, entonces, agradecido siempre, siempre agradecido, hay que ir por la vida de esa manera, gracias Pateadora por tu tiempo. Muy orgullosa de mi Frentoncito, que sigan los éxitos en Pipia. Excelente, excelente.